pues gracias a dios pues ahí a la albaña pues le hemos ayudado también a hacer ese cuartito pero ya está a media porque no se ha terminado, pero primeramente a Dios como le decimos va que con la ayuda de Dios se va a terminar ese cuarto y pues ella va a pasar para su cuartito porque ella sus sueños es ese, estar aparte, no sé ya, tener ya sus cosas, dice, privada ya pues como decimos vaya acá, ya está vieja albaña, usted ya tiene 20 años pero está muy cerca de ustedes, lo hizo siempre, no, como si, no, pero mi hija como para mi es su niña todavía, para mi es mi princesa y la voy a ver como mi vencida sea que a ella le hayan pasado lo que le hayan pasado, para mi siempre es mi niña pues yo no la voy a ver a ella nunca, ay que lindo, la princesa de mami para mi es cariñosa así de cariñosa, porque usted no es cariñosa no, pero mi madre es cariñosa, no no, yo como para mis hijos, por lo menos mi hijo ya está mayor también, pero para mí es mi bebé y por eso me dice Ivania, mami me dice por qué es tu bebé, porque es mi único varón y él siempre va a ser mi bebé, le digo yo así como con ella, mis dos princesas le digo yo, porque yo tengo mi niño chiquito también va pero para mí son mis dos princesas y le digo yo pues gracias a ella, pues aquí me tiene y pues aquí estamos para apoyarla también a ella varilla tras día, porque aquí yo le digo que mientras yo viva pues el apoyo siempre lo va a tener mi niño en que yo no conviva con ellos va, porque bueno no convivo con ellos diariamente va, no estoy las 24 horas con ellos va pero si estoy pendiente siempre de ellos, pueden estar viejos, pero para mí siempre serán mis niños y siempre estoy pendiente aquí que un día por en medio yo vengo siempre a la casa a hacer lo que sea porque a ella pues ya le queda tiempo y ya no le queda tiempo va, porque a veces madruga dice o a veces viene ya de noche, si es que ya no le queda tiempo y terminar sus proyectos ese es el detalle, eso es lo que le digo a ella que tiene que pensar ya en algo mejor porque ahorita ella tiene que seguir estudiando para que el día de mañana pues eso es lo que le va a quedar a ella en el estudio, porque hoy si uno quiere ir a hacer limpieza le pregunta primero que grado ha estudiado entonces lastimosamente le digo yo nunca fui a la escuela va, porque bueno me crié en un hogar muy humilde nunca supe que voy a agarrar un cuaderno va, pero gracias a Dios pues me siento feliz y soy orgulloso así como Salva, y pues yo le digo a ella que si ella puede tener el estudio pues lo va a tener primeramente Dios, que tiene que seguir estudiando porque ya se le acerca el día de entrar a la escuela chocarlo ya ya el día de entrar ya, porque ya voy a dejar Dios todos los papeles ya de 6 para abajo para randa no, de 7 para abajo, 6 no, 7, 7, 7 ya no cuenta 6 ya no cuenta 6 ya no cuenta 6 7 pero no, ni tanto 7 cuenta mechera cuando yo iba 7 a una el señor te cuenta mechera antes me acuerdo que 5 5.3 todavía pasaba pero 5 era la mitad 5 era la mitad, más de 5 ya todavía cuento si tal vez las paritas con 6.5 pero la nota que tiene que sacar para pasar 7 en la universidad se aceptan 6 solo los becados ya con 7 ajá, acabar porque ya lo piden otro lado el 7 bueno, mi cura era de 8.5 en la universidad jajajaja va, entonces que le parece le ha visto algún cambio a Ivania a ver que ya está con nosotros allá más responsable más hablantina pues miren a Blantina yo le voy a decir tal vez ella pues ha sido un poco tímida siempre yo pues bueno, la educación como yo la he criado porque yo a ella pues así a mis hijos así los he criado depende como a mí me criaron yo así los he criado a mis hijos también entonces pues yo creo que ella pues es un poco tímida porque a veces ahí yo veo los comentarios que me le ponen pero como decimos yo siempre tengo el costumbre que digo saluditos y bendiciones para las personas que ponen los comentarios y que a nosotros no los afecta entonces pero sí yo veo los comentarios que a veces le ponen a Ivania que ahí le ponen a muda que no sé qué pero bueno yo le digo a veces quiere experiencia y tal vez ella tal vez porque se sentía incómoda porque uno cuando uno llega por primera vez a un lugar uno pues llega como que es pollito comprado porque así me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar en aventuras como Arleny bueno yo llegué porque ya todos ahí pero ya nosotros ya todas tímidas ahí ¿sí o no Liz? pues anduvo ella también ahí va ya después yo no las callaban ya no las callaban después después así los pusieron a cotorra pero sí yo le digo pues yo le he visto un bueno le he visto más el cambio pues que veo que tiene más más chispa ahora que dice mami me dice voy a cambiar y ya vengo mami me a cambiar me vengo y me voy y solo me veo y yo ya va por allá corriendo es que el responsable no le gusta no le gusta llegar ni un minuto tarde le gusta estar antes allá no eso es lo responsable le doy un día ¿sabe por qué? porque yo siempre así me ha gustado ser responsable a mí nunca me ha gustado quedar mal yo cuando estoy en un trabajo me gusta ser mejor estar antes y no después en la responsabilidad le doy un 10 a ella porque a mí si me ha gustado ser responsable en todo porque cuando voy a la escuela si me dicen a tales horas en la cocina yo tengo que estar ahí antes claro pero yo ahí estoy bueno la responsabilidad de cada quien va entonces yo le voy a ir y pues a ella le doy un 10 por eso que ella pues tiene la responsabilidad pues pero sí y tal pero fíjense que tal vez los últimos videos todavía no se han visto verdad pero ha cambiado bastante y hoy sí ya participa participa más habla más anda bien anda animada anda contenta así que ahora ya molesta ahora te la venimos a dejar mejor pobre pobre ve si ya no la aguanta porque la agarra de patas ya no y no le queda callada hasta que te termina hasta que me dice hasta que yo me canso hasta más bien yo me canso si por eso de que me diga mira y al final yo digo es que tiene razón pero yo le quiero a la contraria ni es que tiene razón hasta que al final no hayas ni que decir yo veo que el gordo está bien calladito calladito porque era el miedo gordito gordo que es lo que estaba teniendo no lo estoy escuchando la voy a hacer suegra como es que decían escondiendo las dos bichas como dijo la esmeralda puro pollito comprado es que la Ivana tiene que decirle la Ivana que tiene que decirle para que ya ha hecho de verdad me deja hueva de gualachín no hombre ah no no es para que chinga miedo la tuvo peligroso si no lo montaba ahí con un machete no es que le vinieron a contar que se cayó el bordomelo allí no aguacate y no quiero ya no 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 tiene razón allá vamos a dar la explicación no mire vaya vaya allá tiene que estar bien con ustedes vaya 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 como hermanas vaya 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 ahora le dice vaya quita está de meque está te juro es que está mamón no me va a matar con tu mamá vaya vaya como de se le queda viendo y le dice mamá le dice digo melo le dice este o le digo yo le dice sea caballeroso y usted sea ya le he dicho a ella que cuando le guste un muchacho me lo tiene que traer primeramente para que no se lo yo pero eso lo trajo aquí lo trajo bien nervioso pero es de ya no es muchacho por eso no me ha dicho a ella que le gusta ninguna ajá pero no es de chimpauza también hay que bajar por ella después no hay que ahí si no 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 es que la historia es así mire ella siempre anduvo tirando a él pero él nunca le hizo caso entonces no 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 el gordo nunca te hizo caso a vos nunca te hizo caso nunca te hizo caso le voy a contar la historia con la otra mano que le hagas no 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 entonces pero es que fue así vaya no o sea no fue una relación de nosotros fue algo algo que pasaba como como momento seguro entonces cuando llegó la camila la camila lo flechó entonces ahora ese hombre ya no me quiere a mí sino que quiere a la camila como buena mujer como usted sabe que las mujeres somos rectas debemos respetar lo que no es de uno si respeta a ella con la camila que de gordo yo creo que no ahora lo respeto a él entonces yo le he dicho que la camila paso libre lo que pasa es que ya luchó ya luchó pero no ya ella ya no de lejito entonces no ya luchaste vos por él pero él te dijo lo siento mucho pero ahora ya pasó ya pasó tu tiempo dale like dale like así es chocale ahí pues chocale 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 dale y la camila nomás vino solo a quitarme así que ahora pues aquí Ivani anda como que mi gordito melo nunca jamás en la vida estaba en esto en esto nunca iba a pedir permiso por alguien tiene razón que era inflable pero nunca se le nota se le nota melo se le nota la poca experiencia y mire y agradezca que el papá no está aquí porque cuando tiene que pedir permiso y está el papá no me refiero papá de ella sino que cuando está el papá y está la mamá y le toca ir a pedir permiso así le hace a uno se le sientan los dos en frente a uno ellos dos allá la muchacha fue de YouTube ajá ahí de Yuca usted va a pedir permiso por Nancy Nancy